A ver si nos dejan entrar el país, con la cara que tenemos, también no nos dejan, sobre todo a él. Nos dejaron pasar. Casi que nos deportan igual. Gran error cometido. ¿Cuál decimos que es? ¿Esa? Sí. Lucho, entran dos bicis acá. Está al otro lado. Está el revés. Ah, esta hueá tiene que tener GPS acá, boludo. No, habría que pagar más. Acabamos de ir a buscar las bicicletas. Y entraron, guacho, entraron. Creo que está todo. Está hue. Esos de ahí te van a romper. M-A-N-O. M-No, vemos. M-No. M-No. Estas huele. M-No. 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 ¡Gracias! Un viejito en la carrera nos regaló un poco de pescado ahumado que había pescado él y cocinado él y hoy nos hicimos unos sanguchitos y está buenísimo ¡Gracias! Acaba de llegar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!